Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, que trae tu predicción semanal, Leo. Bueno, estamos ampliando las tiradas. Si es que vamos contigo ahora, vámonos inmediatamente. Aquí está tu tirada. Vamos a ver, a ver, a ver, Leo. Vamos a ver qué te dicen esos guías, ya inmediatamente en el amor, ¿verdad? No importa cuando te des este video. Si estás aquí, es por algo. Escuchen el mensaje. Y, bueno, tomar lo que va con tu situación, con lo que vives. Y, bueno, Leo, vamos a ver, a ver, a ver, en el amor para ti, a pedirle a estos guías al universo que pongan esas cartas donde van. Y vamos a darle la predicción para ayudar en esto, ¿verdad? En esta situación. Vamos a ver lo que enfrentas. Vamos a ver, a ver, a ver. Leo, para ti con mucho cariño. Vamos a ayudarte en esta situación, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí ya te miran a una persona que te vigila. Ahora mismo hay una persona que también se protege, se cuida de que tú no te des cuenta, de que no vea que está pendiente a ti, ¿ok? Aquí se cuida, se protege. Vamos a ver. Aquí lo que falló en esta relación que tú no sabes es que esta persona realmente no estaba listo o lista para una relación como la que tú quieres. Tú, Leo, ¿ok? Vienen situaciones que avanzan. Vienen, ya tú estás mirando o si no vas a entrar en esto, en ver que esta persona quiere moverse para solucionar y hablar contigo para, bueno, para continuar, ¿verdad? En esta relación. Aquí hay, aquí se quiere. Esto es lo que tú sabes. Entonces, lo que quiere decir que ya tú has visto algún movimiento, que ha dicho algo, ha habido, tal vez ya hubo un tipo de acercamiento. Ustedes sabrán, ¿verdad? Las cosas se van a solucionar. Abrirte también a la comunicación y, bueno, que ustedes puedan ambos, bueno, trabajar en la relación juntos. Yo pienso que la estrella marca mucho la estabilidad emocional, espiritual. ¿Cómo se puede solucionar? Hablando, comunicándose, ser honestos y sinceros mutuamente. Trabajar en esa comunicación y trabajar también en la salud mental, emocional. Aquí hay que dejar un poco los miedos y las dudas. Aquí algo termina y da paso a nuevos comienzos. Algo que ha causado mucho dolor. Va a llegar a su final totalmente dando nuevos comienzos. ¿Ok? Aquí alguien ha pensado mucho sobre todo esto, buscando claridad. Y si se busca... ¡Ay, Dios mío! Sí se encuentra lo que se busca. La claridad se encuentra. ¿Ok? Aquí está el final. Dando camino a una transformación. A veces vemos esta carta y nos asustamos. Y decimos, ¡ay, Dios mío! Esto puede ser lo que tú estás viviendo. La situación que vives. Que piensas que ya no se puede. Que ya esto es el final. Que ya es lo último. Pero mira el horizonte. Hay algo en el horizonte muy claro. Que tú no puedes ver. ¿Verdad? Y aquí está el ermitaño considerando. Pensando. Un signo virgo fuerte para ti. Signo tierra. Valorando. Buscando claridad. Y aquí la encuentra. ¿Ok? Yo veo que sí vienen avances. Pero es un proceso. Esto va a ser un proceso. No es tan rápido. Yo sé que estamos buscando lo inmediato. Si vienen comunicaciones. Vienen avances en el diálogo. Pero que ustedes solucionen. Y que vuelvan otra vez a comenzar. Es un proceso. Vas a tener momentos que vas a pensar que ya. No hay nada más que hacer. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando te llegue ese momento. Sube. Esas energías. Positivo. Positiva. Esta persona está pensando. Y va a lograr. Va a lograr. Estabilizarse. Emocionalmente. Espiritualmente. Emocionalmente. Cambios. Cambios. Cambios que traen. Nuevos comienzos. Transformación. Aquí alguien que se ha ido. Que se fue. Vuelve. Vienen cambios. Vamos a sacar otra cartita. Para ver esos cambios. De la última carta. El 5 de bastos. Aquí se viene a luchar por ese amor. Se viene a luchar por ese amor. Aquí se viene. Aquí se quiere. Y Leo. Yo te veo a ti muy metido en esto. En querer. En querer. En querer avanzar. Y querer luchar por esta relación. Tú estás muy metido en esta relación. Tú quieres mucho esta relación. Esta relación te llena. Y si vas a conseguir. Es un proceso. Pero si vas a lograr. Mira. Aquí te sale la estrella. El mundo. Te sale el ermitaño. Son arcanos mayores. Que no se pueden dejar. De considerar en tu tirada. Ok. Te sale también la muerte. La transformación. Son arcanos súper poderosos. Súper fuertes. ¿Verdad? Entonces yo tengo que también. Ver las energías. De que si viene movimiento. Vienen comunicaciones. Vienen avances. Esta persona está tomándose su tiempo. Está pensando. Si tú notas esta persona muy callada. Muy callada. Tú ves un cambio muy tranquilo. Tranquila. Que vienen soluciones. Ok. Vienen cambios. Cambios que traen felicidad. Eso es tu tirada. Vamos a ver. Vamos a ver tus energías. En la relación. Leo. Vamos a ver. Tú estás en sombra. Tratando de buscar un balance. ¿Verdad? Tú quieres balancear la situación. Quieres que hayan soluciones. Pero tú estás con muchas dudas. Y que sí se va a poder. ¿Verdad? Pero tú no ves algo en el horizonte. Que yo sí puedo ver. Viene la claridad. Vamos a ver tu personita especial. ¿Cómo está en este momento, Leo? En oscuras. Pero ganas de avanzar. Tal vez te ve inseguro o insegura. Tal vez piensa que tú no estás para perdonar. O no estás para seguir o para luchar. Pero esta persona sí quiere luchar, Leo. Y a veces es bueno el diálogo. Por eso hablé de la estrella. Hablar. Porque a veces la otra persona realmente no sabe. Está mirando, pero no escucha. No sabe lo que quiere de ti. De parte tuya. De ti directamente. Abre tu corazón. Abre ese diálogo. Abre esa comunicación. La relación. En oscura, en mago. Aquí parece que también se perdió la magia. O se cree que no se tiene la magia. Pero sí está la magia. Lo que pasa es que ustedes están en oscura. En sombras. Tienen que trabajar en señores. De por Dios. Miren todo lo que nosotros hemos pasado. Las cosas que no han pasado en la vida. Estos últimos años. Todos los que todos hemos tenido que enfrentar. Situaciones súper difíciles. Duras. Que han marcado muchas situaciones. Muchas familias. Muchas vidas. Y seguimos con lo negativo. Vamos a subir esas energías. Vamos a poner todo positivo para poder ayudar a esta situación. Bueno. Como yo trabajo con energía. Yo sé lo importante que ejerzo. Porque es muy importante. Las energías nos mueven. Nos mueven. Vamos a ver. Unas cartitas aquí, Leo, para ti. ¿Qué te dicen esos guías? Vamos a ponernos más positivos, Leo. Vamos a enfrentar esto, ¿verdad? Como tú lo quieres. Porque aquí se te ve mucho deseo de avanzar con esta persona. Tú no quieres perder a esta persona. Tú no quieres perder la relación. Entonces vamos al diálogo. Vamos a hablar con claridad. Vamos a solucionar. Dejar los miedos y las dudas atrás. Y poner las cosas más positivas. Porque sí se puede. Sí se puede. La primera carta para ti, Leo. Romanticismo. Puede venir un momento muy bonito para ti. De reconciliación. Hablé de comunicación con la estrella. De avances y de florecimiento. Vamos a ver la otra carta que te sale. Aquí te sale. Deje que se marche su ex. Ha llegado a la hora de purificar su energía. Mira. Aquí lo que te quiere decir es que hay algo que debe de salir. Alguien. O sea, de tu parte o de la parte de tu persona. Que tal vez por eso son las situaciones. Hay algo que tiene que dejarse atrás. ¿Ok? Es algo que tienen que soltar. Tienen que soltar. Tienen que dejar atrás. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones ayudarán a encontrar a su alma gemela. Atraiga a su alma gemela. Esta persona que está en tu vida. Que tú quieres en tu vida. Por la cual tú hoy tienes en tu pensamiento, en tu corazón. Esta persona puede ser muy fuerte. Tu alma ya más gemela. Pero hay alguien que está dentro de esta relación. Trayendo intrigas, trayendo problemas, trayendo dudas en la relación. Tiene que salir esa persona de la vida de ustedes. De la relación de ustedes. Te salió muy parecida a la cáncer, me parece, a la anterior. Tiene que alguien salir de esta relación. Tiene que salir esa persona que no ajusta ya en tu relación. Ustedes son dos nada más. Y si esta persona no te ayuda. Si esta persona no cede. Leo. Tiempo de cerrar ciclo y seguir tu vida. Solo o sola. Una relación es de dos, no de tres. Y si no se puede entender a la buena. Bueno, entonces tú tomas tus decisiones. Porque nada a la mala. Toma tu decisión y salte. Aléjate. Pero aquí alguien tiene que salirse. Tiene que quedar atrás. Y no son ustedes. A ustedes les espera un momento muy bonito. Ustedes tienen una conexión súper bonita. Ustedes están aquí por algo en esta vida. Se encontraron por algo. Ese es el consejo para ti. Así que bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios sobre la predicción. Si hay alguien en tu vida todavía. Algo que no se ha dejado atrás. O de tu lado. O de tu persona especial. Y ustedes quieren compartirlo conmigo. Qué bueno. Me gusta escuchar siempre. Eso es para yo ver la canalización. La conexión con ustedes. Así que un beso. Un abrazo. Los quiero mucho. Leo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!